Soy Moli Ludmig, coreógrafa peruana de Lima, que en este momento nos estamos presentando con el Grupo Atelier en la ciudad sagrada del Cusco. Gracias a la Coricancha que nos ha invitado. La obra Desde Superacaídas es una obra que yo la he pensado básicamente en la juventud. ¿Por qué la pensé en la juventud? Porque está relacionada con una serie de problemas que existen hoy en día, como es la falta de comunicación entre los jóvenes por el hecho de gran desarrollo tecnológico que hace que el joven esté pegado a una maquinita y deje de comunicarse con sus semejantes. Ese es uno de los temas. Otra de las razones que también existe dentro de la juventud hoy en día a nivel mundial y es la poca permanencia. Se reemplaza todo. Se reemplazan objetos, se reemplazan personas con mucha facilidad. Y yo encuentro como único camino posible el amor. Ese es el contenido de la obra. Y me he basado y utilizado poemas del poeta Vicente Huidobro, que los he utilizado de acuerdo a mis necesidades de una forma libre, no necesariamente con el sentido que le dio Vicente Huidobro, sino de acuerdo a las necesidades de la obra. Es una obra que es una fusión de danza contemporánea, teatro, percusión en vivo y poesía. Y participan los bailarines Gabriela Merino, Ares Escudero, Claudia Tinajeros, Lucía Rúa y Michelle Cáceres. Lo hemos presentado dos veces en Lima y esta es la tercera. Todo el mundo nos ha felicitado, les ha gustado mucho. Han encontrado que es una propuesta bastante novedosa. Y están bien contentos con los alcances que ha tenido la obra.